Seguimos conociendo cómo lo hacemos programa a programa a los diferentes profesionales que prestan sus servicios médicos en la clínica del Pilar. Bueno, mi nombre es Alfredo Estequina, yo soy médico pediatra y el tema que me gustaría desarrollar se refiere a la atención del recién nacido y todo lo relacionado con el control de la embarazada y lo que redunda en una buena atención del recién nacido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esos cuidados? ¿Esos primeros cuidados? Bueno, específicamente todo lo que se habla de la medicina perinatal está relacionado con, primeramente, el control adecuado que realiza el oftetra sobre la embarazada y que en un trabajo en conjunto con los neonatólogos permiten, ¿no es cierto?, que el recién nacido nazca justamente en condiciones adecuadas. Anteriormente se producían nacimientos en un ámbito familiar, digamos, a lo mejor fuera de una institución, con todos los riesgos que eso llevaba para un recién nacido que podían hacer con complicaciones. Actualmente, todo lo que es el control prenatal, el control de la embarazada, toda la parte de consejería que brinda el oftetra, digamos, en cuanto a los cuidados y a poder detectar posibles riesgos para su embarazo y el trabajo en conjunto con, en este caso, el neonatólogo en la atención del recién nacido y, por supuesto, poder saber de antemano si esa embarazada tiene algún riesgo durante su embarazo, como ser, por ejemplo, diabetes, hipertensión, algún proceso infeccioso, el riesgo de tener un recién nacido prematuro. Entonces, todos esos datos que el oftetra le pasa al pediatra forman parte de lo que es la medicina perinatal en la cual, en forma conjunta, actúan, digamos, ayudando a tener una feliz y un buen final de un embarazo y obtener un recién nacido que nazca en condiciones adecuadas y que, si se presenta la situación de alguna complicación en el momento del nacimiento o por algo que ocurrió previo al nacimiento, digamos, por un problema materno, bueno, se le pueda brindar todas las oportunidades en cuanto a salvarle la vida y que el recién nacido pueda ser, en el caso de necesitar ser trasladado a una neonatología, en las mejores condiciones para el bebé, ¿no es cierto? Si todo viene bien, ¿cuáles son esos primeros cuidados que usted realiza? Los primeros cuidados, habitualmente, y por suerte, digamos, la gran mayoría de los nacimientos se produce en condiciones óptimas, con un recién nacido que en el momento de salir del vientre materno ya comienza a llorar, eso, el recién nacido tiene que inicialmente realizar ciertos cambios fisiológicos porque de estar dentro del útero materno donde depende de una alimentación a través del cordón umbilical, digamos, al producirse el nacimiento se produce la interrupción de su alimento a través del cordón umbilical y tiene que valerse por sí mismo, con lo cual, lo primero que hace es comenzar a llorar porque sus pulmones, que están llenos de líquido amniótico, ese líquido se va eliminando ya sea a través de la boca o por reabsorción y tiene que entrar aire en los pulmones, eso permitir que ese aire que entra en los pulmones tiene que oxigenar esa sangre que comienza a circular en forma adecuada porque durante la etapa intrauterina la circulación por los pulmones es mínima, entonces tiene que oxigenar y, o sea, que se produce toda una serie de cambios cardiorespiratorios que le permiten al bebé lograr una adecuada oxigenación y eso permitirle, no es cierto, lógicamente una oxigenación de todos los órganos vitales como ser, por ejemplo, el cerebro. ¡Gracias!